Música 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 Ok, bienvenidos a Team Destruction en etapa de Steam señores si, porque ahora tengo la cuenta en Steam para cambiar un poco esto es lo de siempre ya no va a cambiar absolutamente nada pero que para tenerla más cercana vamos a ver por cierto esto por lo que veo cambian incluso las teclas cambian incluso las teclas vamos a ver mil cosas después la voy a acomodar seguramente ya lo ponga como siempre lo parece a ver vamos a ver que hay acá hay cofre abajo hay cofre abajo siempre tenemos cofre abajo a ver esto es bien se puede sacar esto aja está para dentro listo bien se puede sacar esto vamos a ver listo vamos 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 tengo una deterring y una acá en serio más granadas que no uso nunca vamos a ver a ver si llego más pues cayó una que es universal no es la verdad Más armas. Una pistola. Acá no hay nada. Vayamos. Listo. Afuera uno. ¿Quién podría haberle tirado con la escopeta? 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 Esta la necesito. Venga conmigo. Si me lo hagan nada pon una pistola de buena calidad. Listo. ¿Seguimos? ¿A dónde se va a ir a cerrar después? No sé qué mejor Stephen pyrare. lira otra carga. Si no, no canta. Toma la arma. Esta sí ya cambió. Ahí va a andar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Fuera! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Nueve! Vamos a cargar todas las armas que estén todas en condiciones. Están todas a punto. Solo hay ocho. ¡Ve, porta la... No veo a nadie. ¿Dónde estarán? Ojos atentos, porque puede pasar cualquier cosa. No hay cofres. No hay cofres. Vamos a poner un agua para estar seguros. Pero no, si no hay indicativo por acá, difícilmente pase. No hay cofres. ¿Qué hay? Nada. ¿Quién está? Más RPG 7. No me convence mucho esas armas. ¿Verdad? Lo que está... ¡Listo! Fuiste. Farda. ¡Excelente! Una mesa Algo más Yo me quedaría acá e iría preparando el asalto Aunque también podría avanzar, ¿cierto? Podría avanzar un poco ¡Más al centro! Ya te vi Ya te vi Ya te vi ¡Perfecto! Ah, tenía escudo Por eso no me bajó No me di cuenta cuando agarré el escudo No, yo de todo esto no voy a agarrar nada ¡Guarda! ¡Dale, dale, dale! ¡Depara, dispara! ¡Dale! No, ahí sí ¡Ah! Ahora te di por qué no podía subir ¡Está! 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 ¡Perfecto! ¡Montemos materiales porque hay las dudas! ¡Está todo listo! ¡Tengo escudo y tengo balas al máximo! ¡Casi al máximo! No hay nadie Creo que voy a tener que avanzar ¡Está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Esto es un triunfo! ¡Esto se llama debutar con ganas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No pues ¡Qué bárbaro! Impresionante, señores En un solo saque Así se arranca En la cuenta de Steam ¡Qué grande! ¡Tremendo! ¡Tremendo arranque! ¡Me encantó! Y ya le hicimos varios logros ¡Papá!